Y este lindo chamamé titulado Crece el Río al estilo inconfundible de Rosés Acordeón regalado para todos los chicos de taxistas y movimiento dale recibo Comenzamos, comenzamos con este lindo chamamé regalado para toda la gente que le guste nuestra música con un mirar con seriedad la regina inconfundible de la princesita del chamamé Rosés y Salvador Cien, cien, cien ¡Volta, volta! ¡Volta, vamos! ¡Saludos muy grandes! para todos los amigos los familiares de cada uno de los músicos ¡Vale, Rocío! ¡Acesan al secundión! ¡Y pegando la venta más! ¡Zapa, zapa, zapa! ¡Veo! ¡Zapa, zapa, zapa, zapa! ¡Vai! ¡Gracias por ver el video!